Paso de todo en este inicio de video, se me cae la cámara, se me desenfoca el micrófono, pim pam pum increíble Hola que tal amigos, como están? Espero que muy bien, bienvenidos a otro video mas para el canal Yo soy Juan Tan Aranjito y hoy les puedo hablar un poquito mas duro porque todos están despiertos, cierto? Mañana hay muchas cosas que hacer entonces todos están despiertos, además son solo las 10 Por lo cual no es tan tarde, por lo cual estoy un poquito mas desatado Pero bueno, acaba de terminar un maravilloso, un delicioso encuentro entre Independiente Santa Fe y Deportes Tolima Por lo cual lo que voy a hacer es hacerles un análisis que bastantes cosas tengo anotadas Y el partido nos dejo bastantes, bastantes detalles para observar, entonces vamos a ver Bueno vamos de una con lo que fue el partido, cierto? Y entonces que paso durante el partido? En el primer tiempo me gusto mucho Bueno, todo el partido fue norma general, un Santa Fe muy propositivo, con muy buen fútbol ofensivo, bastante vertical Siendo claves, pero claves absolutas Los dos laterales, tanto Dairon Mosquera que marcaría ese autogol, autogolazo Pero no importa, esos son errores que comete cualquiera Y del otro lado un jugador que a mi me entusiasma y personalmente me encantaría verlo en mi equipo Este Carlos Arboleda, un jugador que me encanta esas subidas que hace Y además que es bueno en defensa el hombre Básicamente así llegarían los goles de Santa Fe Muy agresivos, muy arriba Ahogando al rival, buscando el gol Buscando mucho, pero mucho el gol Tolima era como un espectador más del partido O sea, era como que lo estaba viendo ahí de lujo De lujo, porque los estaba viendo correr, los estaba viendo a pasar Es verdad que Tolima sabía armar con velocidad sus dos líneas de 4 Pero no tenía idea de cómo era ir a presionar duro al rival Hoy en día Santa Fe sin duda alguna es de esos equipos que te da mucho gusto ver jugar Pero mucho, porque pareciera que todo lo tienen mecanizado Todos lo tienen automatizado Todos saben cómo hacerlo, saben dónde va a estar el compañero Saben hacia dónde va a ir el rival Saben cómo deben mover la pelota para generar qué reacción en el rival Me parece algo impresionante lo de Santa Fe Ya lo habíamos hablado la vez pasada Demostró ser superior al Cali Y hoy está demostrando que fácilmente es el mejor equipo del país Sin duda alguna Todavía toca ver al Cali y si empieza a conseguir mejores resultados Más que un empate Pero Santa Fe de momento está jugando muy pero que muy bien Y Tolima que venía siendo la promesa del torneo No está, la verdad no está rindiendo No está, no está como en defensa Quizás es porque está mermado con las ausencias Porque tiene tantas ausencias que básicamente es una clínica Las fallas de las ausencias del Tolima Pero no sé si eso lo justifica Tenía jugadores para buscar el partido No para meterse atrás y defender mal Porque defendió mal Pero tratar de defender como lo hizo durante todo el partido No me parece que esa haya sido la manera de llevar un partido Ante un equipo que juega tan bien Santa Fe quiso dominar el partido Pero no fue un dominio con un toque cansino Con un toque hacia las bandas Luego hacia atrás a los defensas Luego al portero No, 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 no Fueron toques directos Haciendo paredes Buscando pivotes Con las escaladas de los laterales Fue la verdad muy bueno Lo de Santa Fe Hablemos de jugadas más Como más precisas ¿Cierto? Santa Fe marca el 2 a 0 Y ya el partido parecía resuelto Había aprovechado ciertos desórdenes defensivos en Tolima Pero es que luego llegaría una locura Algo que puso el partido de cabeza por un minuto Y es que fue que Ander que este Harla No, ¿Cómo es que se llama? Hamilton Campas fabrica un tiro libre Lo va a cobrar Y en la barrera estaban Sherman Cárdenas Y este Kelvin Osorio Y al momento del tiro Los dos se abren Los dos se abren Y ahí entra el tiro Y el pobre Landro Castellanos no tiene nada Pero absolutamente nada que ser Un golazo No le vamos a quitar el mérito a Hamilton Campas Pero fue una desatención en defensa brutal De Sherman y de Kelvin Osorio Luego a los segundos Pasaron segundos Hasta que vino un centro por izquierda Que el Mosquera Que venía teniendo un partido excelente Con uno que otro lujo Mostrándose bastante bien Hace ese autogol de cabeza Que puso el partido de cabeza de verdad Pero Harold Rivera mantuvo la compostura Volvió a parar bien al equipo El equipo salió a querer ganarlo O sea a querer hacerle el tercero a Tolima Y luego vinieron unos cambios Muy estratégicos Y muy bien logrados Del profesor Rivera Y es que entraron Valdés Y este otro González ¿Cierto? Y salió Pito Creo salió Pito Y salió El punta Ramos ¿Cierto? Y luego fue En un momentico En un momentico González recibe un balón Le mete un pase entre líneas Brillante A Valdés Muy de James Ese pase Como el que James Le hizo a Richarlison Contra Leverton Así exactamente Fue igual ese pase Y el desmarque de ruptura Fue excelente Como le ganó la defensa Le ganó la espalda A los defensas centrales De Tolima Fue una jugada Muy buena Brillante Definición Muy buena Y Santa Fe obtuvo el tercero Que era lo que merecía La verdad Esos dos goles Que hizo Tolima Fueron dos goles salidos De otro partido No eran goles De ese partido Porque Tolima No merecía nada No merecía nada Lo que merecía Tolima Jugando así Era una goleada De escándalo Era una goleada De escándalo Santa Fe pudo salir Victorioso Ganando 5-0 Fácilmente Solo que Pasaron esas cosas Pero Santa Fe Pudo haber destruido Al Tolima Pudo haber hecho Realmente Pudo haber hecho Ver mal Al Tolima Realmente O sea De por sí Se vio muy mal El resultado Es como que Maquilla un poquito Las cosas Pero Se vio Muy Pero que Muy mal El Tolima Se vio sin reacción Se vio sin poder En ataque Se vio sin poder En defensa Se vio que el técnico No pudo reactivar Al equipo Con los cambios Se vio un equipo Poco propositivo Se vio un equipo Defensivo Que para más piedra Ni siquiera Sabía defender Y ya terminó Haciendo fe Básicamente Cambios intrascendentes Si me preguntan Por jugadores En especial En Tolima No creo que pueda Rescatar a nadie Básicamente Si Anderson Plata Luchó Contra la defensa Pero no tenía Nada que hacer Lo mismo Hamilton Campas Me gustó mucho El partido De Osorio Mucho El partido De Pico También estuvo Bastante Pero bastante Bueno Además que el de los Laterales El de los laterales Me parece que fue Fundamental Tanto Mosquera Que si bien cometió Ese error Jugó un partido Descomunal Como el que les digo Que me entusiasma Mucho Arboleda Pero en líneas Generales En líneas Generales El organizador Sherman Todos Todos jugaron Un partido Espectacular Y si me preguntan A mi Hoy Santa Fe Puede ser el campeón Fácilmente No veo un equipo Que rivalice con Santa Fe El Deportivo Cali Es el único Pero Nacional No tiene regularidad Junior Menos Nadie Millonarios Está hundido América Apenas está entrando Entre los ocho Aguares es la sorpresa Del torneo Toca ver que puede hacer Pero de resto Yo estoy viendo Bastante bien A Santa Fe Lo estoy viendo Incluso mejor Que al Cali Ojito con eso Ojito con eso Que es mi equipo Pero yo estoy viendo Demasiado bien A Santa Fe Pero bueno chicos Eso fue básicamente Todo lo que les tenía Que decirle al partido Díganme que les pareció Tolima Se vio Trapeado en el piso Con Tolima Y Santa Fe Se vio como un rey Como un campeón Entonces déjenme abajo En los comentarios Que opinan Ven a este Santa Fe Campeón Lo ven Les parece que tiene Madera Tiene nómina Tiene tácticas Como para ser campeón O ustedes creen Que puede ser otro Déjenmelo abajo En los comentarios Muchas gracias Por verme Y nos vemos mañana Adiós Woo